Dere Kayabiri, con tan solo 5 años de edad, es una sensación en las redes sociales. Tiene más de 160 mil seguidores en su página oficial. Este pequeñito se robó el corazón de sus seguidores con su ternura y su actuación. Vivo en este lugar. Hay días que no como. Tengo que ir a trabajar para que pueda comer. En su página realizan videos de reflexión, que educa y concientiza a la sociedad. En sus videos también participa su pequeño hermano de 3 años, Ibrahim Ayabiri. Él es el más pequeño del grupo. Me tocó ver cómo su mamá lo abandonó. Dere Kayabiri también ingresó al mundo musical, preparando canciones con temáticas sociales, en el género de rap romántico. Estos pequeños seguramente nos sorprenderán con muchos más proyectos futuros. Soy Tara Ayabiri, tengo 5 años. Me gusta actuar. También me gusta cantar.